Bueno, para la jornada de Zamora no haber estado en los Panamericanos en la primera ventana es bastante raro, ¿no? Después de casi 12 años consecutivos estando en la Selección, con un paro más ahí entre 2016 y 2017. Creo que siempre ha sido un orgullo para mí representar al país y no haber estado en esas dos fechas importantes para mí sí que es una falta. Pero sí es cierto que también deseaba que hubiera nuevos relevos, que hubiera nuevos compañeros que aquí hubieran compromiso con la Selección y la verdad que muy contento con ellos. Sí, la verdad que fue muy triste, ¿no? Terminar el Mundial de la manera en que lo terminamos. Sabíamos que habíamos conseguido algo histórico, clasificar nuevamente un Mundial. Queríamos brindar un triunfo al país, ¿no? A todas las fanáticas del baloncesto venezolano. No lo pudimos hacer y la verdad que me quedó un sabor amargo, ¿no? De no haber logrado eso. Y pensé que me iba a retirar ahí de la Selección y que iba a ser mi último partido. Gracias a Dios tengo la oportunidad nuevamente de pertenecer a este grupo, a esta familia. Y bueno, creo que eso es muy bonito, ¿no? Siempre es un orgullo, como lo he dicho antes, para mí vestir esta camiseta y dar el 100% por el país. Y referente a lo de Heile, Gregory y David, creo que el espacio o hueco que ellos dejan dentro de la Selección siempre va a ser muy grande. Dejan el listón muy alto para los jóvenes. Pero bueno, creo que es una responsabilidad, un reto para ellos, asumirla con la mayor humildad e intentar a lo mejor para el país, que al final es lo que todos queremos, lograr una clasificación a la American Cup y poder darle la alegría a todo el país que se merece. Bueno, pienso que sí, en el 2023 fue un año bastante duro, muchas lesiones. La verdad que fue muy duro reponerse a todos esos momentos difíciles. Pero ahora mismo en el 2024 me encuentro saludable. Sí, es verdad que no paso por mi mejor momento, digamos, deportivo, pero creo que todo es parte del proceso y el aprendizaje. Así que nada, a ver cómo nos van a esta ventana. Pero creo que a nivel físico me encuentro muy bien y puedo ayudar muchísimo a la Selección. Mira, siempre en la Selección creo que eso ha sido irrelevante. Es verdad que en las eliminatorias pasadas, pues, sí tuve un papel bastante importante en la ofensiva. Pero creo que esta vez es diferente. Igual no evitaré la responsabilidad. Si llega a mí voy a tomar los tiros, pero creo que tenemos un buen grupo y un equipo muy rápido. Así que creo que las transiciones ofensivas van a ser la clave para nosotros. No sé si soy un mentor o no, pero creo que siempre intento ayudar a mis compañeros, sean mayores o jóvenes. Siempre intento estar atento a poder echar una mano y ayudarlos en lo que pueda. Así que siempre que pueda ayudar a que el equipo mejore, voy a intentarlo.